Hay que pedirle al niño Jesús, hay quienes les piden con carta al niño Jesús, otros le piden al San Nicolás, estoy a la orden, para los que le pidan a San Nicolás, asumo mi cuota, mi parte, el que le pida al niño Jesús y le pida a San Nicolás, a Santa Claus no le pidan que está muy lejos. Santa Claus está muy lejos, le hacen su carta, pídanle paz para Venezuela, pídanle felicidad para los humildes, para el pueblo, para todo el que trabaja, pídanle un año 2019 grande, grandioso, bello, pidan todo lo que tengan que pedir.